La junta va, no es la boca para no gritar Un punto de vista, mi manera de pensar Esta no, la de escala dejamos sola Si, eso si Para comentar que somos vigor y a cada vez somos más los que vamos a luchar Porque se respete nuestro ideal Libertad de presión, tú es mi forma de pensar Porque no se aporten la boca y no nos despencian Nunca cambian más, mi manera de pensar Porque no se aporten la boca y no nos despencian Nunca sabían más, mi manera de pensar Por tanta trayectoria de la gente Que no piensa igual que tú Que piensa diferente Ojo por ojo, diente por diente Todos quietos y gritas de la gente Vos amáis con la democracia y gozáis todos con vuestro patrón Llegará el día del que cambie de opinión Si te sientes ofendido Analiza esta canción Único sentido Me das en detalle De razón Me das en detalle es que es superable bien, bien